Música Ya se vean lo de rojo y una tos de amor En ese bello jardín lo bueno se esperaba Pero al último en la tierra el sangre quedó nace a la luz Música Entre esa hierba valiosa, pacor y rígida Con un pueblo atravesado, pillona supercolgada Y de rojo al lado, el reloj de herida Música Le decía que se reviniera y que las almas tirara Pero el maracito lo trató y su bueno disparaba Se llevó por el mar También ha caído en la raya Música 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 Música